Argentina en Noticias Favorable informe de la Organización Internacional del Trabajo El organismo afirmó que la Asignación Universal por Hijo logró reducir la indigencia en un 65% en menores de 18 años El informe destaca que la vinculación de este programa con la salud y la escolaridad de sus beneficiarios está en sintonía con la estrategia de desarrollo de protección social que impulsan las Naciones Unidas La ciencia y la tecnología tienen su lugar en el pabellón argentino de la Feria de Frankfurt El ministro Lino Barañao destacó algunos de los contenidos que se exhibirán durante el desarrollo de la feria en esa ciudad alemana Ahí estamos exhibiendo varios inventos de innovar algunos con alta tecnología hay videojuegos, un videojuego histórico y hay videos con los desarrollos más notables de la ciencia argentina en las distintas tecnologías, tecnología nuclear, tecnología de alimentos, construcción de satélites y demás O sea que es una muestra bastante acabada del potencial que tiene Argentina y esperamos que tenga un buen impacto en el público Lino Barañao integró la comitiva que acompañó a la presidenta Cristina Fernández en la gira por Alemania Las escuelas agrotécnicas serán fundamentales para el proyecto agroalimentario de la Argentina El ministro de Agricultura Julián Domínguez hizo una incendida defensa de estas instituciones durante una visita realizada a la localidad bonaerense de Alberti La Argentina produjo una verdadera revolución en la producción de granos y de cereales La segunda revolución es en la transformación de su valor agregado para poder proveer al mundo del alimento que el mundo requiere de los argentinos Salir detrás de la maquinaria y llegar a la góndala Ese es el desafío para el cual nos tenemos que preparar y la principal cantera de formación, de inteligencia de este desafío son los colegios agrotécnicos Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar